Acá van a dejar para la mina, acá van a dejar para la mina, acá van a dejar para la mina Y hoy ya está, lleg bootstrap al amrio de arriba Luz Csn es andar en el peco, Luz Dias que está en todo Acá van a dejar para la ja Fast, este sy résister La mina sigue, la mina sigue acá Y los frías y la gran aplenta, va a dejar para laMIN I Jeremy ¡No te esco ya! Acá van a dejar para la mina, jun das para la mina Y los frías pra la mina, la marca de Dios ¡Aquí va! ¡No, aquí señores! ¡Ahí está! ¡Aquí lo vemos todos! ¡Todo lo que pasa el ajérez! ¡Y ahí va la segunda! ¡Y es jovenero! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué sucesión! ¡Están volando todos! ¡Agan rellos de todo! ¡Es maravilloso cuando le estamos! ¡Ajá! ¡Es jovenero! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!